Chavales Otra vez vamos en plan Vamos en plan así ¿Vale? Ya estamos otra vez con las típicas run Que estamos perdiendo una y otra vez Pero aquí está otra vez Dios guati ¿Qué coño quiere? Que no paráis llamarme Me está todo el día despertando, todo el día estando en tolo alto Coño Chavales, os bendigo Para que estéis en tolo alto Jesús, a estudiar Yo te bendigo en el estudio En el nombre del padre Espíritu Santi, 22 del 02 del 22 Seguimos Tainter Loss, menos 2 en tolo alto Nada, esto es así, tío Esto es así Y esto es peligroso, amigos ¿Por qué? Porque eso va a su bola Bueno, a su bola no Porque va como para adelante y para atrás ¿Y qué pasa si hay una dinámita en frente? Pues te explota en la cara, tío Te explota en tu frente ¿Has estudiado en una carrera? Sí, soy auxiliar de vuelo Soy mecánico Recepcionista de hotel Socorrista Auxiliar de vuelo Y ya está Eso es lo que yo he hecho hasta ahora Y ahora soy streamer ¿Qué te parece? Y nuestro dios ¿Qué te parece, compañero? Lo que pasa es que Por situaciones de la vida Pues Uno termina una cosa Y empieza otra, tío Eso es lo que tiene En no rendirse, ¿vale? En estudiar lo que tú quieres, ¿vale? Y sacártelo Y encima Trabajar en lo que quieres Pero por circunstancias de la vida Por tema Por tema virus Que esta fue la última Ya Descolocón Que me ha hecho en la vida, tío De que Me he metido en un sector Donde Siempre hay trabajo Siempre hay oportunidades Siempre hay todo, ¿vale? Y yo digo Ya está Me meto aquí porque Va a haber trabajo Y esas cosas ¡Pum! Virus en tu frente La aviación se ha parado Y nada Y gracias a eso Pues estoy aquí En Twitch Son Son cosas de la vida, tío Son cosas de la vida, tío Que Te guía por un camino U otro ¿Entendéis o no? ¿Me dice Ubu? A ver Uno ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Que yo ¿Cómo he pasado por el medio? Ni lo sé Por cierto Tenéis lo de los cofres, ¿vale? Que también está ahí Los Espérate Que también están ahí Todos los Todas las mierdas estas, ¿no? Las Los filtros de voz Y esas cosas, ¿eh? Que yo hago esto por vosotros Pero que también están ahí Los cofres, ¿vale? Que para eso están ahí Compañero Ah Ah, ah, ah También con los puntos Para que podáis comprar cofres Y esas cosas, tío Vale, ya está Vale, ya está Vámonos No salió nada Cosa que pasan Víctor Cosas que pasan, tío Vale Vale ¿Cómo ha acabado el torneo? Eh Ganó Eh Yuelo Fish Buah ¿Cómo para decirte? No, no lo sé Si me dices Voces Específicos No te voy a decir ni uno Te voy a decir Mi Mi voz Delirium, ¿vale? Ya está Pero no me diga No me diga De los solos más específicos De Rick And Roller Muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que esté En todo lo harto, tío Porque si ya me pones preguntas Me pones Preguntas De ¿Qué tal? Muy bien, tío ¿Y tú? Me pones preguntas Por ejemplo De Y yo ¿Qué ítem más te gusta Quitando el Sacre Quitando cuchillo Quitando todo? Claro Entonces yo Pues yo digo Pero entonces ¿Qué equipo ¿Qué equipo de fútbol te gusta más Quitando todos Menos el El Barça? ¿Sabes? Si ya Si ya me he quitado opciones Tío Vale 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 Otra jeringa Perfecto, eh Otra jeringa, tío Venga A ver si hacemos algo, tío Por favor Hacemos algo aquí ya Vale Vale El confesionario Que me hace una falta increíble Ay, de verdad Pues mira Creo que me va Que me va a venir Incluso muy Muy bien Con el Elder Ring Tío A lo mejor De parar un poco Con Isaac ¿No? O sea, ¿vale? ¿Qué os parece? De parar Un tiempecito, tío Con Isaac Creo Creo que ya hemos estado Casi un año ¿Vale? Casi un año Jugando al Isaac Sin parar, eh Casi un año Jugando al Isaac Tío Sin parar Gracias a eso Pues hemos formado Una comunidad Espectacular Claro Yo también Pero claro A ver cómo lo reciben Tío Quiero saber Cómo reciben También los demás Tengo el Infinity Y ahí me sale La mierda esta De la moneda, tío Y quiero comprar Lo del cofre, tío Lo de las cartas Es que le quiero Darle mucha caña A leer de Ring, tío Lo que es Cuando a mí se me mete Algo en la cabeza, tío Un juego que yo Tenga ganas De jugarlo De verdad, tío Es Es este ¿Vale? Es este, tío Y sé que El Elden Ring Va a durar demasiado Ojo Spoon Goopy O el Iron Belial, tío El Iron Belial Lo siento, tío El Iron Belial Lo siento, tío Ah, casi, tío Casi Vale, pues nada Nos vamos No, 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 no No voy a abandonar Isaac Lo de La mierda esta Del Infinity Lo voy a tener ahí Quien borre el Infinity Pues nada Se jugará de nuevo Y completaremos los tres archivos De nuevo ¿Sabéis? ¿Sabéis o no? Pero, garo Llevo desde 31 de marzo ¿Vale? Porque es cuando salió Repentance 31 de marzo Y estamos 22 de febrero Chavales 22 de febrero Yo creo que un poquito De cambio No vendría nada mal ¿Vale? Lo que pasa es que yo Soy Muy rápido En pasarme las cosas ¿Vale? Soy muy rápido Y claro Y ya pues Como que Los contenidos de Isaac Ya es Hacer este tipo Este tipo de Retos Hacer hasta donde Podemos llegar Si hacemos Un 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 Reco Por ejemplo O lo que sea ¿Vale? Es Repentance Harder Yes More More Harder Ok Es Big More Harder That After Afterver Plus My Friend But I'm The first Streamer Hispanohablante They speak Spanish Have The infinity You know They have Three File And Hundred Porcent Gracias 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 Señor Gracias 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 Señor Gracias Muchas gracias Por venir Marco A este Channel Gracias Muchas gracias No Pepe No Muchas Que Ofre De 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 Another country Que De 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 Vale Ah, es XL Vale, vale, vale Vale Activas, tío Vale, este es mejor Miasis Vale Vale, pues nos vamos ya al boss, tío Y tiramos pa'lante Y tiramos pa'lante Pues eso, el que me haya preguntado Uy, un momento, un momento, un momento Espérate, espérate Voy a coger de uno momento Y voy a duplicar esa carta From Italy, ¿só dónde está el literazo? Ah, amigo Italia 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 Entonces, sí, soy el primer streamer de Isaac Tengo la infinidad hispanohablante Y quizás la parte de la guerra Oh Oh Thank you Grazie mille Grazie mille Madre mía Madre mía Madre mía Desproporcionado Pizza pasta Oh Qué bueno Qué bueno Ya está antojando No antojes, por favor Vámonos No me chilles que no te escucho Porque estás muy harto Y yo estoy reunido Tengo Twitch emuteado Gracias, tío Gracias Pisa, pisa pasta, eh Uf Ya me está dando el hambre, tío Vale Vale Y nos vamos No hay más nada que ver Qué grande rey ya, tío Un visionario, eh Un visionario, tío Vale Qué tal rey ya, tío Que ya Que ya he terminado esto Eh, rey ya Escuchad Hay que hablar ya dentro de poco Cuando Por ejemplo, rey ya Una cosa Si Si te llega el juego A mediados de junio O a principios de junio Yo tengo pensado Guati Amalio Qué tal Tengo un pensado de ir A finales de junio Vale Porque quiero ir también A la Gamergy, tío O si queremos ir todos Y esas cosas Vale Gamergy O cómo se llame eso No me acuerdo No me acuerdo del evento Tivoy Qué tal Perfect Cómo se llame Porque Quiero Conocer también A mi moderador, tío Que ya es colega Ya, tío Y él Él quiere Él quiere ir, ¿vale? Y por eso Vamos Aparte que voy a quedar Con Rigg Voy a quedar con Oscar Voy a recoger A otro chaval Al Seco También Que Bueno No me pilla Cerca Pero hago un pequeño desvío A A Granada, ¿vale? A recogerlo Y vamos todos para allá, tío Y vamos a hacer una quedada guay, tío Vamos a hacer una Vamos a hacer una quedada guay allí, tío Y por eso Quiero ir también a la A la Gamergy Y por eso Que si te llega el juego antes Pues nada Espero A que sea día 24 Creo que es 24, 25 y 26, ¿vale? O 25, 26 y 27 Hombre, claro Es que cada uno Es que cada uno vivimos en un lado, ¿vale? Cada uno vivimos en un lado, tío Por eso Vamos a Vamos a reunirnos todos en el centro Y yo Yo vengo del sur Otro del oeste Otro del norte Ya Yo para esas cosas Soy muy Quedada de lloro Sí, sí, sí Vamos a quedar en la sala de pinchos Sí Pues eso, tío Que ya lo tenemos organizado, tío Joder, tío No me sale nada, ¿eh? Esto es para Madrid Claro Y tú Y tú Y tú No te tienes ni que mover Tú ni te tienes ni que mover Picha Vení a mesa puesta Ya ves Sí Vamos todos para allá, tío Vamos todos para allá Tenemos pensado A ver Yo tengo pensado No sé si quieren ir Rigg y esta gente A la A la Gamergy esta, ¿no? Pero yo Pero yo quiero ir Pasarme Pasarme un día, tío Por lo menos ¿Vale? Pasarme Un día Porque Voy a ir para allá Por el tema De que con Con Raya Hemos reservado un juego Un juego Bueno, el juego de mesa Del Binding of Faisag De For Soul, ¿vale? Que es el juego este De cartas Que esta vez vienen con Tropecientas cartas más, tío Que es increíble, vamos Es una barbaridad, tío Es una barbaridad, tío Y por eso Es la opción de ir Para allá, tío Y aparte ya conoce A Raya Ya conoce Es que Hay que empezar a hablar A Raya Con los Maru Yo qué sé Con toda la gente Que estén allí, tío Porque vamos a ver Mucha gente A Lumbaru Lo tengo controlado ¿Vale? Pues eso, tío Es que Uy Y yo, tío ¿Habéis visto qué ítem Me están todos tocando, tío? Mierda Espérate Voy a hacer esto aquí Diablo Ahorcado Justicia Justicia Espada Vale Vale Pues eso Voy a estar como Tres días ¿Sabes? Voy a estar como Tres días Para que me dé tiempo También a ver A la gran mayoría Claro Porque vamos a estar todos los días Por ahí Y esas cosas, tío Esa va a ser como Mis Minivacación En Twitch En junio Vamos a estar allí Pero eso Ojalá que el juego Te llegue No, Raya Que normalmente Te llega en junio ¿No? Esperemos, tío Esperemos Si no Si no Si hay que ir Si hay que ir Otra vez se va O bueno O si no Yo te pago El Los gastos de envío Y ya está Y me lo envías tú Pero yo voy a ir Sí o sí A partir del De la De ese De ese finde ¿No? O bueno El finde de la velada Mejor dicho Ah, en agosto Bajas a Huelva Vale, vale, vale Ojo, Huelva Qué sitio Anda Anda Que sitio Tampoco Vale Tío Es increíble Que no me esté Solo Me estás saliendo Solo activas Esto dispara Más rápido Y más lento A la vez Casi es mejor Para esto Buena gamba Ya ves Cuidado Cuidado Menos mal Menos mal Menos mal Vale Ya está En la secreta Vale, vale, vale Ay, qué pena Y en qué solo estamos Estamos ya en el 2 Vale Pues voy a rolear La tienda Tío Porque No hay No hay otra Otra cosa Que hacer esto Tío No hay otra cosa Que hacer esto ¿Sabes? Espérate 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 ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene un certificado de muerte? Tenemos dos oportunidades De Rolear esto Y mira lo que ha salido Mira Mira lo que ha salido Y yo Vale Recargamos ¿Nada? No quiere, chavales No quiere salir No quiere salir Lo que yo quiero que salga No quiere salir Lo que yo quiero que salga ¿Eh? Pues nada No me da tiempo Pues me llevo Yo bebo Paulane Anda 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 Que también eliges Tu bien ¿Eh? Los Maru Solo libra Los domingos Por ahora Cuidado Que en los Maru Están todos ¿Eh? Muertos ¿Vale? Vale Vale Va No, no La arcade No 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 quiero hacer Más cosas Eh Pues esto Sí Peligroso ¿Vale? Pero yo Me muevo Más rápido Vale 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 Uy Estoy aquí Más calladito Porque Cuidado Tío Como no mate rápido En esa sala Te van a dar Sí o sí o sí Como no mate rápido En esa sala Te van a dar Sí o sí Tío Ya está Aquí me quedo ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí si No vuelas? Tío ¿Qué haces ahí si no vuelas? Tío Llegué tarde al stream Pero por esta vez Puedo saludar Rubén ¿Qué tal tío? Perdona tío Que estoy aquí concentrado Bienvenido al canal Pillar como un campeón Pillar como un campeón Oh Genova tío Genova del final 7 Genova tío Pues eso chavales Os comento Viernes Especial Extensible Con Le vamos a dar una viciada Increíble A la mierda esta Al Elden Ring ¿Vale? Si llegamos a una serie de subs A un objetivo de subs Sorteamos ese mismo día Otra copia Del Elden Ring ¿Vale? Y que Y que Aunque estéis suscritos Y no os paséis por ese día No vale tampoco O sea Que tenéis que estar Ahí para Os hagáis una copia Bueno Que estéis en el sorteo Tío ¡Addictive! ¡Odio! ¿Qué pasa si yo uso eso? Rápido Pillo el gron y no las Y le doy tío Porque claro Tiene unos segundos Antes Antes de que tú Antes de que tú mueras Pues eso chavales Y aunque por ejemplo Somos 30 ¿No? O 20 Aquí en En directo ¿Vale? Y hay Yo que sé 80 subs No voy a sortear Para esos 80 subs ¿Vale? Entonces El plan es Que todo lo que estáis suscritos Que Podéis estar ahí ¿Vale? Que os suscribáis Y esas cosas Y hago el sorteo Para esos suscriptores ¿Vale? Esos suscriptores Que estén En el mismo Directo Tío Porque si Porque hay Muchos regalos De subs Y esos regalos Pues esa gente No se pasa mucho Por eso Que para mí Sería injusto Darle el juego A alguien Que apenas se pasa A alguien Que se pasa Todos los días ¿Vale? Que se pasa Normalmente Bautista López Muchas gracias Por ese follow Bienvenido al canal Y que estéis En todo lo harto Tío Entonces Por eso he puesto Por eso voy a poner El título De lo que vamos a hacer Ah mira Pues esto Esto lo voy a Esto lo voy a absorber Tío Por lo menos Lo voy a absorber Muy buena Raff ¿Qué tal tío? Ahí está Vale Pues ya está No me quejo Tío Entonces Que eso Para que lo sepáis ¿Vale? Porque no le quiero Regalar un juego A alguien Que Apenas Apenas está aquí O le hayan Regalado una Soul Por casualidad Y no está Aquí nunca Por eso Porque para Que yo prefiero Yo prefiero Dársela a alguien O a ti Y Claro Es porque Un saludito Tío Es que Es así Bautista Es así Tío No te preocupes Tú ponlo así ¿Qué tal tío? Bienvenido al canal Compañero Que estés siempre En todo lo harto Tío Y yo creo que eso Vamos a dejar Un tiempecito ¿Vale? Un tiempecito El Isaac Porque le quiero Darle una Tremenda Viciada Al A la mierda Esta tío Al Al El de Al el de Rin tío Porque me Apetece un soul ¿Sabes? Me apetece un soul Tío Y además Un soul De mundo Abierto Tío Y Y voy a hacer Encima Voy a Editar los vídeos Tío Quiero Quiero subirlo a YouTube También Quiero subirlo a YouTube Todo Todo lo que vayamos Así que Voy a tener Voy a tener Trabajitos Sí señor A ver si Por lo menos Con los vídeos Del Elden Ring A ver si también Recibo visitas Y esas cosas Tío O toma Guati En tu frente O toma Guati En tu frente Tío Anda Qué bien Todo bien Acá sentado Estoy por tomar Un té de desayuno Porque latan Mirad Mirad Qué ítem Mirad Qué ítem Tío Vale 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 Y yo creo Que deja un tiempo el Isaac Después de casi un año sin parar De hacer contenido de Isaac Creo que No va a venir hasta bien Porque creo que a la vuelta Creo que le voy a pillar con más ganas Creo que cuando el día de mañana ya quiera retomar Isaac Lo quiero retomar con más Con más ganas ¿No? Sería hasta mejor Me cago en todo Es que no vea Todo lo que me están ¿Ha jugado? No Todavía no Porque me dijeron que había muchos Muchos bugs y esas cosas Y a lo mejor lo jugaré más adelante Esperaré a que lo arreglen Y esas cosas ¿Vale? Pero vamos Ahora no tengo yo en mente De jugar a ese juego Tío Porque tengo ahora en mente Que le voy a dar una tremenda viciada Porque está Al Elden Ring ¿Vale? Bueno Pero que no tengo Que no tengo ganas de jugarlo Ahora Si tú Si tú me Regalas el juego Lo juego Espero que yo ahora No tengo No tengo ganas de jugarlo ¿Vale? Vamos muy chungo aquí Pues nada Sigamos Muchas gracias por ese follow Ahora te hablo Bienvenido al canal Y que estés En todo lo harto Vale ¿Vale? Vale, 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 vale Venga, venga, venga Bien, bien Key off Muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que estés En todo lo harto, tío Disparamos más lento Todavía, ¿eh? Uff Es que madre mía, tío Y encima El mapa El mapa de El mapa de perdido, tío La maldición esta, tío Pon Venga O por aquí no es Hala Es que madre mía, tío Es que madre mía, tío Venga, tío 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 S Vale, fuera, fuera, fuera Vale Perdona a la gente que no hable Porque esto es un momento tenso Es un momento tensísimo Cirolita cap Vale, el libro Me cago en tu muerto, tío ¿Cómo? Si lo he Si lo he usado, ¿no? Lo he usado y tengo otra vez La dezo llena, ¿no? La activa llena Qué raro, ¿no? Bueno, mejor, tío Yo qué sé Se habrá buggeado Lo que sea, tío Casi, ¿eh? Uf, qué... Qué raro, tío Qué raro tan ajustada, ¿eh? Qué raro tan ajustada, tío Péntenlo, sí Péntenlo, sí Péntenlo, estricto Todavía no estamos ganando Estamos ganando Perdiendo, ganando, perdiendo Así Así, así estamos, tío Así estamos Sí, madre Sí, mamacita Vale Holy water Vale, aquí está ya el final Vale, va No, no, no Vale, gente GG Uf Uf Uf, menos mal, tío Menos mal Y gracias Grony Norlas, ¿eh? Porque si no Tú ya has perdido 100%, vamos Porque mirad Mirad qué ítems, ¿eh? No ha salido Absolutamente Nada Uf Dale a like Compartir el canal Suscribirse Comentar cuáles son Vuestros momentos Favoritos Y que estéis En todos los altos momentos Bien, vamos a ver